Desaprobación de Dina Boluarte continúa en su punto más alto, 85% rechaza su gestión. En el escenario político actual, la desaprobación hacia los líderes gubernamentales puede ser un indicador crucial del estado de la opinión pública y la eficacia de las políticas implementadas. En este contexto, la figura de Dina Boluarte ha emergido como un foco de intensa crítica y descontento. Con una desaprobación que alcanza su punto más alto, un abrumador 85% de la población expresa su rechazo hacia su gestión. Este fenómeno no solo refleja la percepción generalizada de insatisfacción, sino que también plantea interrogantes sobre las razones detrás de esta marcada disconformidad. En este vídeo, exploraremos los factores que han contribuido a este nivel sin precedentes de desaprobación hacia Dina Boluarte y su impacto en el panorama político y social. Este nivel de desaprobación se da desde diciembre de 2023, luego de que desde el propio Ejecutivo reconocieran que el Perú estaba en recesión económica y que los estados de emergencia contra la inseguridad habían fracasado. La desaprobación de la gestión de la presidenta Dina Boluarte continúa en su punto más alto por tres meses consecutivos y se ubica en 85% según una reciente encuesta realizada por Dátum Internacional entre el 1 al 4 de marzo. De acuerdo con los datos publicados por el diario El Comercio, la aprobación de la mandataria, que lleva más de un año en el cargo solo llega a 10% mientras que el 5% restante no sabe ni opina. Cabe indicar que el sondeo no ha llegado a medir el impacto positivo o negativo del nuevo gabinete de Gustavo Adriancen, quien asumió el cargo el pasado 6 de marzo, un día después de que Alberto Otaro la anunciara su renuncia por la difusión de audios en los que pide a Yacire Pinedo, su expareja, su CV para buscarle un puesto de trabajo en el estado. Este nivel de rechazo se da desde diciembre de 2023, tiempo en el que se cambiaron a los ministros de Economía, José Arista Arvildo reemplazó a Alex Contreras Miranda, y del Interior, Víctor Torres Falcón reemplazó a Vicente Romero, luego de que desde el propio Ejecutivo reconocieran que el Perú estaba en recesión económica y que los estados de emergencia contra la inseguridad en algunos distritos de Lima y el norte del país fracasaron. Por edad, quienes más desaprueban la labor de Dina Boluarte oscilan entre los 35 y 44 años, 90%, y donde tiene menos desaprobaciones en el rango de 18 a 24 años, 77%. En tanto, el sur del país, donde se concentraron las protestas en 2022 y 2023, la desaprobación es mayor, 90%, en el norte del país la desaprobación es menor, 81%, mientras que, en Lima y Callao, así como en el oriente el rechazo es de 85%. Las razones detrás de la alta desaprobación hacia la gestión de Dina Boluarte pueden ser diversas y pueden incluir una combinación de factores. Algunas posibles razones podrían ser. Falta de resultados tangibles, los ciudadanos perciben que las políticas y acciones implementadas por Boluarte no están produciendo resultados positivos en términos de mejoras en la calidad de vida, la economía, la seguridad, entre otros aspectos. Escándalos de corrupción o mala conducta, la corrupción y la falta de transparencia en el gobierno pueden minar la confianza del público en sus líderes. Si hay acusaciones de corrupción u otros escándalos que involucren a Boluarte o su administración, esto podría contribuir significativamente a su baja aprobación. Incapacidad para abordar problemas clave, si Boluarte no logra abordar eficazmente problemas importantes que afectan a la sociedad peruana, como la pobreza, la delincuencia, la educación o la salud, es probable que los ciudadanos la desaprueben. Falta de comunicación efectiva, la percepción de una falta de comunicación efectiva por parte de Boluarte con el público podría llevar a una mayor desconfianza y desaprobación. Los ciudadanos sienten que no están siendo informados adecuadamente sobre las acciones y políticas del gobierno. Descontento generalizado con el gobierno, factores más amplios, como la insatisfacción generalizada con el gobierno en su conjunto o con el sistema político en general, también pueden contribuir a la desaprobación de Boluarte, incluso si no es directamente responsable de todos los problemas percibidos. ¿Cuán viable es una destitución de Boluarte? A raíz de estos hechos, la bancada del Partido Perú Libre presentó un pedido de destitución contra la presidenta ante el Congreso, con la firma de al menos 26 de los 130 congresistas que conforman el cuerpo. Acabamos de presentar la moción de vacancia, destitución, contra Dina Boluarte, por incapacidad moral permanente por el tema de los Rolex, en ejercicio de la función parlamentaria de control político, informó la parlamentaria Margo Palacios el sábado en su cuenta de X. Entre los que apoyan el documento, la mayoría son legisladores de Perú Libre y de otros partidos de izquierda como Cambio Democrático, juntos por el Perú y el Bloque Magisterial, que respalda al expresidente Pedro Castillo. Para este grupo político Boluarte ocupa la presidencia de forma inconstitucional. La izquierda también la responsabiliza por los 80 muertos y más de un mil heridos que fueron víctimas de la represión policial durante las protestas que afloraron luego del arresto de Castillo. La abogada asumió su cargo actual en diciembre de 2022, luego de que su predecesor fue detenido por disolver el Congreso y declarar un gobierno de excepción. En el Congreso de Perú, se necesitan 87 de 130 votos para destituir a un presidente. Según él, no hay los votos para sacarla, sino que diversas bancadas han pedido que transparente el origen de los relojes, porque consideran muy apresurada una vacancia. Para el periodista de Latina Noticias y colaborador de BBC Mundo, si los congresistas aprobaran un juicio político contra Boluarte, eso podría llevar aún adelante de elecciones, lo que implica que deberán dejar sus curules ellos también, algo que no quieren enfrentar hasta 2026, cuando se acabe su término. Esto no quiere decir que los legisladores no le pidan cuentas a la presidenta sobre los relojes y la citen a declarar ante el Congreso. Pero cree que, si no lo explica de forma correcta, lo que puede pasar es que sea encarpetado, y su debate retrasado, hasta que les sea útil a los congresistas. Es una carta que pueden jugar en algún momento si en el camino no aparece una más potente. Basado en la alta desaprobación continua hacia Dina Boluarte por parte de los peruanos, podemos concluir que existe un fuerte rechazo hacia su gestión. Esta persistencia en la desaprobación durante tres meses consecutivos, alcanzando un nivel del 85%, sugiere que hay preocupaciones profundas y generalizadas sobre su desempeño y las decisiones que ha tomado en su cargo. Este rechazo refleja una falta de confianza en su capacidad para abordar los problemas y satisfacer las necesidades de la población peruana. Es importante que los líderes políticos consideren estas opiniones y trabajen para abordar las preocupaciones del público y reconstruir la confianza en el gobierno. ¿Qué pasaría si va Canadín a Boluarte? No puedo hacer predicciones específicas sobre eventos futuros, ya que no tenemos la capacidad de prever resultados con certeza. Sin embargo, podemos ofrecerte algunas posibles situaciones generales que podrían ocurrir en caso de que Dina Boluarte fuera sometida a un proceso de vacancia en un contexto político. Resistencia política, es posible que sus partidarios y aliados políticos defiendan su posición y traten de evitar su vacancia, lo que podría generar un debate acalorado en el ámbito político y público. Investigación y debate público, la vacancia de un funcionario político generalmente implica un proceso de investigación y debate público para determinar si ha habido alguna violación grave de la ley o del deber oficial. Esto podría implicar audiencias, presentación de pruebas y discusiones en el ámbito legislativo. Consecuencias políticas, dependiendo de las conclusiones del proceso de vacancia, Dina Boluarte podría ser destituida de su cargo o mantenerse en él. La decisión podría tener repercusiones significativas en el panorama político y en la opinión pública. Impacto en la estabilidad política, la vacancia de un funcionario público importante podría tener impacto en la estabilidad política del país. Podría generar incertidumbre, debate sobre la legitimidad del gobierno y afectar la confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas. En resumen, las consecuencias de una posible vacancia de Dina Boluarte dependerían de varios factores, incluidos los hallazgos de la investigación, el apoyo político que pueda reunir y cómo reaccione la opinión pública ante el proceso. Pero ahora te toca a ti comentarnos, ¿qué te este informe del vídeo? ¿Estás de acuerdo cómo está gobernando Dina en estos momentos? Si el vídeo te resultó de utilidad, te agradecemos si le das, me gusta, para respaldar nuestro proyecto y si te suscribes. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.